Dos pelados, dos calvos, y si, Alien X es calvo. Por un lado, el humano que mediante muchos ejercicios físicos y mentales, llegó a un punto donde rompió su limitador. Y es que si, Saitama se exigía tanto, que puso a prueba el límite humano, tanto así que para él ahora mismo, la palabra límite no existe. Saitama posee hasta el día de hoy, un nivel que varía desde galáctico bajo a galáctico alto, ya que si no hay hazañas mostradas, no inventaría un nivel, aunque ese no sea su límite. Su resistencia es muy alta, ningún golpe o técnica hasta el día de hoy le hicieron algún daño, ni siquiera el portal de Garo, sin embargo, hubo un enemigo muy letal para él. Aún así, no lo contaré como desventaja, ya que sería muy absurdo. El calvo con capa, es un personaje de los más trabajados si se trata de historia o poema. Y sí, aunque no posee técnicas o habilidades sacadas de un porro bien grande, es seguramente sí, uno de los humanos mal rotos del anime, animaciones, cómics y cualquier clase de universos. Lamentablemente, no podría o tendría muchas oportunidades contra un alienígena que distorsiona la realidad, controla el tiempo, construye universos a su propia gana, resiste a todo un borrado universal. Por si fuera poco, estos celestial sapiens son de dimensiones más arriba que el verso de Saitama, y con eso, más sus habilidades, inteligencia, se pondría a niveles más arriba que el héroe con capa.